Esto se hace a propósito de que se vaya parando y sentando, no por fastidiar, sino que para que mantengan ustedes la circulación, porque cuando no hay circulación ni de sangre ni de oxígeno, pues tendemos a irnos ya de poquito, pues nos vamos cayendo así en el recién, ¿no? ¿Vamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio para efectos de que ustedes vayan a su casa y lo hagan en la intimidad de su hogar, no molesten a los vecinos, no molesten a los mamás, de favor. Cúquenlo en el bajo lugar y un momento en que vaya mucha gente porque van a tener que hablar fuerte. ¿Vamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio de cuatro tonos de voz. Nosotros utilizamos los valores, vamos a decir independencia, 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 independencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decir algo más difícil que va a ser el platicónico. A ver si, a ver si suena bien. Vamos a hablar nuevamente. Siente voz. Repírenme. Respiración. Ya después van a hacer miles de ejercicios de esto, pero esto es un preámbro. Vamos. Independencia. 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 Bueno, bueno, esto lo van a hacer. Ahora con el flaco burca, a ver si saben. Nunca lo he dicho. Lo bueno, quiero sentir, a ver si es grande el tipo lo pronunciamos bien. Porque la verdad que cuando yo llegué a México, a mí se me complicaban mucho las palabras náhuatl. Náhuatl. Oximilco siempre decía chomichilco. Entonces, vamos a chomichilco y todo el mundo decía, ¿qué onda? No, no, no. Porque tenía ganas de conocer Oximilco, por la trajimera, de sus canales, ¿no? Pero nunca lo podíamos pronunciar bien, por eso nunca iban. Creo que nadie me acompañaba, porque no se me imaginaba, en cualquier lado de no a ver. ¿No? A ver, atracó un poco esto. ¡Atracó un poco! ¡Atracó un poco! ¡Atracó un poco! ¡Atracó un poco! ¡Atracó un poco!